Bueno, 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 fijaros bien, aquí estamos un día más en mi canal de Mi Cocina GIF con una receta muy especial que va a ir dedicada a dos hermanos muy especiales, Pablo y Álvaro, y Pablo un poquitito travieso pero unos pedazos de críos niños y no tan niños que ya son mayorcitos y son muy buena gente, sobre todo Pablo fíjate bien lo que vamos a hacer porque voy a preparar un nigiri que sé que te gusta mucho la variedad de todo el sushi que hay en este caso nigiri, un nigiri de salmón estilo Mi Cocina GIF. Con el arroz, el salmón y todo lo que veis aquí, Álvaro y Pablo, Pablo y Álvaro, ¡comenzamos! Gracias. Y con esto nos vamos a la cata in life. Bueno, 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 ¿qué pinta tiene esto? Pablo y Álvaro, esta receta va en vuestro honor. Sois estupendos, sobre todo Pablo que te gusta mucho el sushi, creo que debemos de convencer a tu hermano para que empiece a comerlo, pero mejor yo creo que no, porque como le guste, nos va a dejar sin nada. Fíjate bien Pablo, porque la próxima vez cocinaremos juntos y nos divertiremos. Voy a catar esta comida japonesa, este sushi, en concreto esto es nigiri, estilo Mi Cocina GIF, el salmón, salsa, que lleva un poquito de wasabi para que empieces a probarla, ralladura naranja con su zumito y todo. No tengo palillos, porque aquí no me he traído palillos, pero lo voy a hacer con las manos, que esto también vale con las manos. Fíjate, he pegado un corto aquí, para facilitarme el diseño que se parece al del juego calamar con cuadraditos y triángulos. Voy a probar los motion law, vamos a ver. Mirad, ¿eh? Cómo se mantiene el arroz y todo. Voy para allá, ¿eh? Vamos a dejar aquí un poquito así con el dedito. Esta receta de sushi, de nigiri, Pablo, Pablo, Álvaro, os va a encantar. Pero os voy a explicar, vamos a cocinar juntos y como todos los dos, y como los dos, esto igual que vosotros, espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!